Bueno, en el último tramo creo que va a haber una mayor disposición de la sociedad a escuchar propuestas, ideas, a discutir acerca de lo que representa cada una de las fuerzas en la oposición que están compitiendo. Hasta ahora me parece que la principal preocupación de muchísimos electores era ganarle el oficialismo. Bueno, cuando esto ocurre, las ideas y las propuestas pasan a segundo plano. Ahora, eso ya ocurrió. Esa situación es irreversible. Fue desplazado de manera definitiva al segundo lugar en la provincia de Buenos Aires. Por lo que pienso que muchos ciudadanos ahora van así a considerar qué piensa cada una de las fuerzas con relación a los jubilados, qué piensa con relación al juego, qué piensa con relación a la ley de accidentes de trabajo. Son cosas importantes. Qué piensa con relación a la ley del blanqueo, qué piensa con relación a la lucha contra la corrupción. Es bueno que los ciudadanos sepan qué es lo que cada uno de los candidatos propone, porque no proponen lo mismo. Proponen cosas muy distintas. Bueno, y es bueno, reitero, que al votar sepa qué es lo que propone cada uno de ellos. ¿Cómo es el esfuerzo de ustedes para diferenciarse en las propuestas? Bueno, por ejemplo, nosotros decimos que la corrupción, no queremos trazar rayas, que si queremos terminar definitivamente con la corrupción, hay que investigar todos los casos pasados, presentes y futuros de corrupción, y tienen que ir presos y devolver la plata. Todos los que ya han enriquecido en y con el poder, sean funcionarios o sean del sector privado, tienen que ir presos. No queremos trazar rayas, no queremos combatir la corrupción hacia adelante. Obviamente, con relación a la ley de accidentes de trabajo, hay que modificarla, es muy injusta, la que aprobaron el año pasado. Y la van a modificar todos los que están en la oposición, nos van a acompañar, es muy injusta para los trabajadores. Con el argumento de que quieren terminar con la industria del juicio, que es el mismo argumento que usaban en los 90, terminaron con principios fundamentales de la justicia laboral. Bueno, hay que reformar esa ley. La ley de blanqueo, muy peligrosa. Muy peligrosa porque, si bien no lo autoriza, puede terminar permitiendo blanquear fondos provenientes del narcotráfico, del tráfico de armas, de la corrupción. La tenemos que derogar, el gobierno la quiere prorrogar. También, algunos sectores de la oposición están de acuerdo con esta ley. Hay diferencias importantes en este sentido, y creo que la gente tiene que tenerlo en cuenta. En seguridad también, hay posiciones que son cosméticas, pero que no abordan el problema de la droga o la economía del delito.